Tenemos la posibilidad de que Sudamérica tenga en este momento tan especial poder estar disputándose una Copa del Mundo en todas las disciplinas que se va a realizar en Río de Janeiro y bueno, donde va a haber un equipo argentino representando a Argentina y dentro de ese equipo, en este caso en particular, va a estar Alexis Everard participando en lo que es la disciplina de rifle de aire y la disciplina de tres posiciones en 50 metros que es la otra de las disciplinas que él entrena y participa así que Alexis ya hace más de una semana que está entrenándose en Buenos Aires con parte del equipo que va a concurrir también allá así que bueno, con la expectativa de siempre y bueno, un torneo de muchísimo nivel, ¿no? porque vienen países de todo el mundo a Brasil y bueno, también tienen la posibilidad de disfrutar un hermoso polígono que tiene Brasil, que realmente es una maravilla un polígono que fue construido para los Juegos Olímpicos del 2016 totalmente nuevo y la verdad que es una maravilla del edificio, todo en general, la verdad que es un lujo poder realizar un torneo en esas instalaciones así que bueno, con la expectativa de siempre del desempeño de este equipo y bueno, así que vamos a ver que nos depara y seguramente estaremos manteniendo un poco la información de todo como se vaya desarrollando ellos están viajando el día de mañana ya a Brasil así que bueno, el fin de semana ya van a empezar un poco con las actividades de entrenamiento y algunas competencias así que esa va a ser un poco la actividad que nos van a tener por delante los próximos días de la próxima semana seguro, ¿qué día comienza el torneo? el torneo comienza el fin de semana ah, el fin de semana sí, sí, el fin de semana después se van rotando las distintas disciplinas y lo que se va extendiendo un total de la duración del torneo está en el orden de los son creo que alrededor de 8 o 9 días el torneo completo con todas las disciplinas el equipo de aire de Argentina seguramente es el primero que va a disputar y aquellos que no tienen otra disciplina seguramente van a retornar antes que el caso de Alexis que como tira la disciplina de 3 posiciones termina siempre al final del torneo así que se va a quedar la totalidad del tiempo allá claro, es que bueno que Alexis empiece a tener roce internacional que es por ahí lo que le faltó en los últimos juegos que se vuelva un poquito la normalidad sabemos que también entrenó en Alemania sí, 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 lo que vos decís es que es muy importante poder participar de torneos de competencias internacionales y de un excelente nivel lo que hace es potenciar todo y medirse con otros tiradores es siempre positivo y como vos decías bueno, viene de un entrenamiento de 3 meses que estuvo en Alemania estuvieron en distintos torneos por Europa y donde realmente lo han aprovechado al máximo y yo creo que también han tenido un valor agregado muy grande con esto con ese entrenamiento también así que bueno son todas cosas que que suman en donde un deporte que es muy competitivo y donde bueno el nivel es muy elevado realmente el alto rendimiento es muy exigente también seguro no quería dejar de preguntarte también me contaste de Raúl en off que hay otro chico que también que va a tener una muy buena oportunidad de ir al viejo continente y realmente nos pone contentos porque es un chico también que ha surgido del semillero que tiene el tiro y que sigue digamos el tiro formando tiradores que está muy bueno en eso sí, es cierto la verdad que nosotros siempre nos sentimos orgullosos un poco porque el caso de este chico que estamos hablando es Nicolás Colussi bueno hace un tiempo a esta parte alrededor de dos o tres años bueno comenzamos un pequeño proyecto donde la actividad en la disciplina de pistola de aire era una disciplina que Animal Nacional no tenía o no había tenido el recambio generacional que tuvo rifle por ejemplo de aire entonces bueno se comenzó con un trabajo y nosotros bueno tratamos de aportar nuestro ganadito de arena y empezamos a trabajar con algunos chicos y básicamente estuvimos trabajando con dos Nicolás Colussi que lo nombré recién y Mirko Stanich también es el otro chico que están permanentemente compitiendo ellos dos en la categoría ellos comenzaron con el proyecto JOC que después se terminó de suspender lo que eran los Juegos Olímpicos del 2022 así que bueno quedaron un poco ahí a la deriva por competencias internacionales pero bueno de igual manera se siguió trabajando y con muy buenos resultados y bueno días pasados Nicolás tuvo una actuación muy destacada en los últimos torneos que tuvo el pasado el otro fin de semana en el torneo aniversario de San José Entre Ríos tuvo la posibilidad de disputar la final olímpica y ganarla incluso compitiendo con tiradores mayores que él porque la final era mezclada y bueno la verdad que bueno sorprendió y bueno esto ha sido un motivo de que ahora el próximo mes de mayo se realiza habitualmente en la ciudad de Alemania de Zul un torneo que es una copa del mundo junior donde este torneo está considerado uno de los más importantes del mundo y bueno donde Alex ya tengo con Alex y siempre creo que es Alex y siempre donde Nicolás bueno ha sido convocado por el equipo argentino y va a estar participando de estas competencias y bueno es un comienzo para sumar experiencia y empezar a hacer un camino así que nosotros estamos muy contentos de que esto sea así no solo para nuestra institución sino para él también y bueno lo que hablamos recién o algo últimamente que chicos que con 15 o 16 años ya tienen la posibilidad de viajar a este exterior disputar un torneo internacional conocer otros tiradores otras culturas realmente es un incentivo muy grande más allá de lo deportivo como formación misma del deportista es por eso que siempre hacemos mucho hincapié en que los chicos se acerquen a la actividad del tiro que vean que se fijen y que bueno estos son los mejores ejemplos que tenemos como difusión o como propaganda que vean que chicos que han comenzado hace no mucho tiempo y que surgieron de los Juegos Nacionales Evita también puedan estar hoy ya en un nivel de alto rendimiento y buscando posicionarse también dentro del equipo argentino así que la verdad que estamos muy contentos y muy felices de que se haya concretado esto bueno seguramente en estos días va a salir la comunicación oficial de la delegación que va a viajar a este torneo pero bueno ya podemos anticipar que Nicolás está dentro de ese grupo que va a viajar a este torneo a Alemania seguro realmente nos ponen muy contentos porque marca también el gran trabajo que hace el tiro yo diría que es casi que un ejemplo de institución deportiva a nivel país en formación de deportistas sí, sí es cierto nosotros estamos como te decía sumamente contentos y de alguna manera orgullosos del trabajo que se hace y bueno el sacrificio que se hace porque esto es una actividad que requiere también de sacrificio la edad de los chicos es una edad complicada donde a veces tienen que dejar de lado algunas cosas alguna fiesta de un fin de semana para ir a un torneo son cosas que son normales pero que uno siempre trata de negociar o ver como acomodar las situaciones para que se puedan llevar las cosas por el mismo camino así que pero te vuelvo a reiterar no es cierto bueno a veces dejar cosas en el camino o dejar de lado algunas cosas pero la recompensa por otro lado después es muy importante el sacrificio después tiene su recompensa por eso que siempre le decimos que los chicos que se acerquen y que vean como es esta actividad ¿no es cierto?